¿Cómo que no te preocupes? Yo diría todo lo contrario. Estamos aquí para revisar las unidades, no para hacer las pedazos. Se lo advertí, Ballesteros, que si este maldito negro cometía algún error, haría que lo despidieran, junto con todo su equipo de ineptos. Escúcheme, señor Cotton. La próxima vez que se refiera a mí, hágalo por mi nombre. Eres igual como todos los de tu raza. No se conformen con haber dejado de ser esclavos, sino que ahora exigen que se les trate como si fueran miembros de la raza blanca. Sus ganas me prohíben hacerle tragar sus estúpidas palabras. ¡Papá! Y atrévete a tocarme y te mato como un miserable perro. Mr. Cotton, ya es suficiente. Vámonos. Señor Ballesteros, lo espero en mi oficina. ¿Por qué lo humillaste así, papá? Tú no entiendes nada de esto. Henry, váyanse a comer. ¡ sixty, todavía estáis. ¡Arran, nonsense! ¡Suscríbete a several o'clock!